Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? El Gran Premio Abu Dhabi ya está a la vuelta de la esquina y ahorita te voy a contar todos los detalles. Checo Pérez ya aseguró el subcampeonato de pilotos, pero aún no ha terminado, pues buscará cerrar la temporada en lo más alto aquí en Abu Dhabi. Sin embargo, se enfrenta a un gran obstáculo este fin de semana. ¿Podrá Checo Pérez superar este último obstáculo y terminar en lo más alto del podio? Este podría ser el mayor obstáculo para Checo aquí en Abu Dhabi. Claro, siempre y cuando no se haga presente la maldición de Leclerc. Además, Fernando Alonso va a tener una motivación extra. Y vámonos a los encabezados. Checo Pérez de vuelta a la victoria. El duelo entre españoles, Fernando Alonso se va a batir en la pista contra Carlos Sainz. Y la pelea que está a venir por los 10 millones de dólares, ¿quién se la va a llevar? ¿Cómo llegan parados Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin y Red Bull aquí a Abu Dhabi? ¿A quién le va a favorecer el circuito? ¿Cuáles son mis predicciones de carrera? Todo esto te voy a estar hablando en este video. ¡Arrancamos! Pues como toda historia tiene principio y un final, ha llegado el momento de despedirnos de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Y en esta ocasión nos trasladamos del desierto de Las Vegas a las arenas de Abu Dhabi. Aunque parece todo estar escrito en este punto, no podemos estar más alejados de la realidad. Aún nos falta ver ese duelo entre Mercedes y Ferrari por 10 millones de dólares. Me estoy refiriendo al segundo lugar del campeonato de constructores. Y no podemos pasar por alto la pelea entre Sainz, Alonso y Norris, pues están batiendo por la cuarta posición del campeonato de pilotos donde están prácticamente empatados. Esta es la última oportunidad para muchos para redimirse en la temporada 2023. Y por supuesto entregar los mejores resultados. ¿Dónde Checo Pérez buscará la victoria para cerrar con broche de oro? Bueno, pónganse cómodos porque aquí empieza la previa del Gran Premio Abu Dhabi 2023. El circuito de Jazz Marina apareció por primera vez en el calendario de la Fórmula 1 en 2009 y nos ha regalado grandiosas batallas. Como la del 2010 donde Hamilton, Vettel, Alonso y Weber llegaban prácticamente empatados y cualquiera podía convertirse en campeón del mundo después de esa carrera. En esa ocasión Sebastian Vettel salió victorioso ante el favorito Fernando Alonso. Y cómo olvidar la tan polémica carrera del 2021, donde Hamilton y Verstappen llegaban literalmente empatados en puntos. Y que gracias a la magistral defensa de Checo Pérez ante Hamilton, logra retrasarlo, lo cual le dio la ventaja a Max Verstappen. Y así Max Verstappen ganaba su primer título en la Fórmula 1. Hablemos de las características de la pista. La pista tiene una longitud de 5.2 kilómetros, se corre 58 vueltas para dar un total de 306 kilómetros. Cuenta con dos zonas de DRS para adelantamientos, donde existen 16 curvas, 7 derechas, 9 izquierdas. El récord de vuelta los tenta Max Verstappen y este lo impuso en el 2021 en un Red Bull, donde hizo un tiempo de 1.26 con 103 milésimas. El máximo ganador es Lewis Hamilton con 5 victorias y la última pole position del 2022 se la llevó Max Verstappen, donde el último podio fue Verstappen, Leclerc y Checo. La velocidad máxima esperada en este circuito es de 330 kilómetros por hora, con una velocidad promedio esperada de 225 kilómetros por hora. Donde tenemos una tracción de la pista media alta, principalmente por las temperaturas de la pista, donde se correrá con una carga aerodinámica media, esto debido a las largas rectas y a las curvas de baja velocidad. Aquí tendremos una abrasión del asfalto media, esto es una abrasión considerable nada más. Donde vamos a ver frenadas medias altas, ya que hay largas rectas seguidas por curvas de 90 grados. Donde veremos un agarre en el asfalto medio alto, vamos a tener muy buen agarre en general con unas fuerzas laterales medias, esto por las curvas de baja velocidad. Aquí nos encontraremos con un estrés en los neumáticos medio, donde ojo aquí, la evolución de la pista va a ser media alta. Esta es una pista que evoluciona rápidamente al pasar de las horas. Y este dato es importantísimo, ahorita les cuento más adelante por qué. Los compuestos elegidos por Pirelli son los C3, C4 y C5, que es el rango más suave. Recordemos en 2022, la mayoría de las escuadrías fueron a una parada. Donde recordemos que el tiempo perdido al entrar en boxes es de 22 segundos aproximadamente. Ojo con este dato, en 2022 tuvimos ni más ni menos que 79 rebases. Esto es una gran cantidad de rebases, o sea que el espectáculo está garantizado. Hay que recordar que el safety car apareció el 60% de las ocasiones. Y vámonos a las condiciones climáticas al momento de grabar este video. Para el día viernes, día de la práctica libre 1 y 2, vamos a tener temperaturas de entre 29 y 25 grados. Las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, es un 4%, donde veremos vientos de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Que son vientos considerables, diría yo. Para el sábado, día importante, día de la práctica libre número 3, pero sobre todo la Quali, vamos a tener temperaturas de entre 27 y 23 grados centígrados. Con una probabilidad de lluvia del 24%, donde habrá cielos mayormente despejados. Pero los vientos van a aumentar, vamos a ver vientos de entre 10 y 30 kilómetros por hora. Este no es un dato menor. Para el día domingo, el día de la carrera, vamos a ver temperaturas de entre 28 y 22 grados centígrados. Con lluvias prácticamente nulas, ya que la probabilidad es del 3%, donde los vientos van a disminuir. Vamos a tener vientos de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Nada fuera de lo normal. Y vámonos a la descripción de la pista. Pues, ¿qué podemos decir del circuito de Jazz Marina? Es un circuito que tiene una evolución increíble, tanto en prácticas, como en Quali, como en la carrera. Esto se debe a que las altas temperaturas de Abu Dhabi van disminuyendo conforme vamos entrando en la tarde-noche. Entre mayor caída de temperatura, mejor le cae a los neumáticos y a las máquinas en general. Como resultado, los tiempos en pista mejoran. Esto significa que para el sábado, el día de la Quali, es importantísimo salir en el momento ideal, especialmente en la Q1 y la Q2, ya que en ese momento es cuando está cayendo la temperatura. Aquí los ingenieros de pista y los estrategas tienen que estar doblemente alertas con las temperaturas de la pista. De hecho, recordemos que la carrera empieza durante las horas del crepúsculo, lo que significa que las condiciones en pista van a ir evolucionando conforme pasa cada minuto. La pista, como todas las pistas, se divide en tres sectores. El sector 1 es un sector bastante corto, donde se abre la vuelta en una corta recta, que rápidamente desemboca en la primera curva de 90 grados a la izquierda. Curva donde se tienen que abrir los pilotos al máximo, ya que viene otra curva del lado izquierdo. Enseguida vienen las curvas rápidas 3 y 4, que no deberían ser nada complicadas para los pilotos. Enseguida entramos al sector 2, el sector más rápido de la pista. El sector número 2 está compuesto por dos largas rectas, una chicana y una curva lenta. Este sector abre con la complicada y cerrada horquilla de la curva número 5. En esta curva los pilotos tienen que ir profundo y estirar la frenada lo más tarde posible para quedar bien posicionados, ya que después de esa curva viene la recta principal del circuito, que es donde se encuentra la primera zona de activación de DRS, que también es un excelente punto de adelantamiento. Después viene la imperdonable frenada de la curva número 6, donde los pilotos tienen que tener cuidado, pues normalmente hay vientos en ese sector que impacta la cola del alerón trasero, un mal cálculo y podría sacar a los pilotos de pista. La curva número 7 es la antesala de la siguiente zona de DRS, donde salir bien parados de la 7 es prioridad, ya que después viene el segundo punto más claro de adelantamientos en la pista. Y así entramos al sector 3, el sector más técnico de la pista. Este se abre con la curva número 9, que es una curva ancha de 180 grados de sur a norte, que al mismo tiempo es una curva rápida. De la curva 2 a la 16, son curvas que demandan mucha tracción trasera en el monoplaza, por lo tanto habrá mucho sobrecalentamiento en los neumáticos traseros. Entonces los pilotos antes de entrar a la curva número 16, deben de cambiar el balance de frenada, para así frenar con la parte delantera del monoplaza. De otra forma, esos neumáticos traseros se sobrecalentarán. En resumen, el sector número 1 es el sector más corto que tiene un par de curvas rápidas, el sector número 2 es el sector más rápido donde las frenadas deberán de ser precisas, y el tercer sector es el más técnico, el más complicado para los pilotos, ya que son puras curvas de baja velocidad. Sin lugar a duda, el circuito premiará a esos monoplazas que logren desarrollar la velocidad punta más alta, y que al mismo tiempo tengan gran agarre mecánico. Dicho esto, ¿a quién le va a favorecer el circuito? Creo que la respuesta es clara después de lo que vimos en Las Vegas. El SF23 de Ferrari debe de ser el monoplaza mejor adaptado a esta pista, donde la pole position debería ser pan comido para Charles Leclerc. Pero una cosa es la quali, ¿qué pasará en carrera? Y ahora ha llegado el momento de hablar de las escuderías top. Así es, me estoy refiriendo a Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston Martin y por supuesto Red Bull. ¿Cómo llegan parados estos equipos aquí a Abu Dhabi? ¿Qué equipo es el que tiene más probabilidades de victoria? Vayamos a analizarlo. Ey, pero antes de continuar, solo quiero darle las gracias a todos por sus contribuciones, especialmente a Gerardo Ramírez Huerta, Ramiro Muñoz, Marco Loesa, Julio Oribe, Jorge Santiago, Leigh Francesco y Jonathan Corona. Así sus donaciones sean de un centavo, créanme, valen oro para mí. De verdad, muchas gracias. Y sigamos en tema, empecemos con McLaren. ¿No todo está tan mal para McLaren como parece? El Gran Premio de Las Vegas fue un desastre total para McLaren. No mostraron nada de ritmo en las prácticas libres, tampoco en clasificación, de hecho quedaron fuera en Q1, pero para la carrera fue una historia totalmente diferente. Esto a pesar del desastroso resultado, pues Piastri iba como una bestia abriéndose paso entre todos los monoplazas desde el fondo. Es más, hasta cierto punto Oscar Piastri estuvo en posición de podio. Desafortunadamente el incidente con Hamilton lo hace entrar a los boxes y le arruinan la estrategia, pero el ritmo que mostró Oscar Piastri fue un ritmo bestial. De Lando Norris no pudimos ver mucho, esto debido al accidente que tuvo, pero normalmente el ritmo de carrera de Norris es mejor que el de Piastri. Para Abu Dhabi, McLaren debería estar de vuelta hasta cierto punto. Si bien es cierto que les falta velocidad punta y se les complican las curvas lentas, recordemos que Abu Dhabi también tiene curvas de alta velocidad que deberían de favorecerles. Dependiendo de qué versión de McLaren veamos en Abu Dhabi, la pelea por la cuarta posición está al rojo vivo, ya que Aston Martin viene empujando duro a solo 11 puntos por detrás de McLaren. ¿Podrán los McLaren con la presión de Aston Martin? Y vámonos con Ferrari, el llamerito. Ferrari están a solo 4 puntos del equipo de Mercedes en el campeonato de constructores, y creo que es muy posible y probable que le arrebaten el segundo lugar del campeonato, al menos que Ferrari haga una estrategia, tipo Ferrari, donde echan todo a perder. Hay que resaltar que Ferrari casi se lleva el gran premio a Las Vegas. Ferrari en teoría debió de haber hecho el 1-2 en Las Vegas con sus dos pilotos, pues tenían bastante monoplaza para hacerlo, pero siempre hay un pero con Ferrari, que creo que esta es la maldición de Leclerc, el llamerito. De no haber sido por el safety car del incidente entre Max Verstappen y Russell, y la penalización que le cayó a Carlos Sainz, que a mi parecer fue injusta, Ferrari habría hecho el 1-2 con la mano en la cintura. En Abu Dhabi se espera que salgan como el meritito diablo en cuanto a ritmo. Este es otro circuito que le favorecerá al SF23 debido a las características de la pista. Prácticamente esta pista está hecha para el SF23. No debe de haber excusa para no llevarse el 1-2 para Ferrari. Con tan solo 4 puntos por detrás de Mercedes en el campeonato de constructores, podrían arrebatar el segundo lugar a Mercedes sin problema alguno. Claro, siempre y cuando no se haga presente la maldición de Leclerc. Así es, me estoy refiriendo a algún error de estrategia, alguna falla mecánica, o por qué no, alguna coladera suelta en la pista. A Ferrari solo le falta concretarla. La pregunta es, ¿crees que Ferrari sea capaz de concretar la victoria aquí en Abu Dhabi? Y vámonos con Aston Martin, Alonso y las dos batallas. Para Aston Martin, el Gran Premio de Las Vegas fue una oportunidad que se les fue de las manos. Se les vio con un ritmo de carrera sólido. Por ejemplo, vimos a Lance Stroll terminando en la posición número 5, donde desafortunadamente Fernando Alonso comete un error en la arrancada, que lo manda al fondo de la parrilla. Y después de ese momento tuvo que hacer una remontada. Y así fue como terminó en la posición número 9. Que esto no es malo, dada las circunstancias. Lo positivo es que Aston Martin parece ya haber encontrado el camino y estar de regreso. Abu Dhabi pudiese ser una carrera fuerte para ellos. Pues recordemos que al inicio de la temporada, la fortaleza de la MR23 era la aceleración en curvas lentas. Pero ahora también se les ha visto bastante fuertes en las secciones de alta velocidad. Así es, lo vimos en Las Vegas y en Brasil. Y bueno, Abu Dhabi requiere un monoplaza con buen agarre mecánico, que pueda salir con bastante aceleración en las curvas lentas del sector 3, o las curvas de 90 grados. Que esas son características que le favorecen a la MR23 de Aston Martin. Que recordemos, Aston Martin en este momento tiene dos grandes batallas. La primera de ellas, que es la más importante, me refiero a la pelea por la cuarta posición del Campeonato de Constructores, ya que están a solo 11 puntos por detrás de McLaren en este momento. Por supuesto, será difícil sacarle una ventaja de 11 puntos a McLaren aquí en Abu Dhabi, pero nada está escrito en la Fórmula 1. Además, Fernando Alonso va a tener una motivación extra, y es que va a estar peleando por la cuarta posición del Campeonato de Pilotos contra Carlos Sainz, donde ahorita se encuentran empatados con 200 puntos. No me quiero perder este duelo entre españoles. La pregunta es, ¿hasta dónde crees que Fernando Alonso va a llevar a Aston Martin aquí en Abu Dhabi? Y vámonos con Mercedes. Mercedes tiene todo que perder. En Las Vegas, a Mercedes no le fue tan bien como esperaban. Por parte de Hamilton, tuvo que hacer una remontada después de una mala clasificación. Claro, este sigue siendo el talón de Aquiles de Mercedes, la clasificación. Ya para carreras otra historia, muestra un buen ritmo. Por otro lado, el compañero de Hamilton, George Russell, sigue cometiendo bastantes errores en pista. El incidente que tuvo con Max Verstappen en Las Vegas le salió muy caro. Pues primero que nada, corrió con suerte, ya que solo se le dañó un poco el monoplaza. Pero pudo haber sido peor. Pero bueno, después de ese incidente provocado por él mismo, le dan una penalización de 5 segundos. Y esto le cuesta 4 posiciones. Donde en lugar de acumular 12 puntos, solo termina acumulando 4 puntos para Mercedes. Y esos puntitos son los que lo tienen al filo de la navaja en este momento a Mercedes de perder 10 millones de dólares. Esa es la diferencia aproximadamente entre terminar en la posición 2 o la posición 3 del campeonato de constructores. En este momento solo tienen 4 puntos de diferencia con Ferrari. 388 de Ferrari por 392 de Mercedes. Que esto es un empate prácticamente. Esos pequeños errores de Russell y las malas clasificaciones le están saliendo bastante caro a Mercedes. Y por esta razón podría casi asegurarte que van a perder esos 10 millones de dólares. ¿Crees que Mercedes perderá esta apuesta? Y vámonos con Red Bull. ¿Cuál es ese gran obstáculo de Checo? Red Bull en Las Vegas salió con el trébol de la suerte. Al inicio Max con muchos problemas con el neumático medio no podía entrar en ritmo ante Leclerc. Pero una vez que le pusieron los neumáticos blancos, fue otra historia. Por el lado de Checo, peor arranque no pudo haber tenido. Se nos fue al fondo de la tabla después del incidente que provocó Alonso. Pero Checo poco a poquito fue avanzando y avanzando. Donde terminó regalándonos una magistral remontada. Y por supuesto con ello, el subcampeonato de pilotos. El safety car no pudo salir en mejor momento para los Bulls. Que si bien el safety car jugó un papel importante, Checo de todas formas iba a terminar en el podio. Recordemos, el safety car te ahorra unos 10 segundos en pista. Y nada más. Pero bueno, recordemos que en este punto Checo Pérez no se ha subido a lo más alto del podio desde la carrera número 4 en Azerbaiyán. Aún así, Checo se ha visto bastante sólido en estas últimas 4 carreras. A Checo se le ve ya de vuelta en forma. Ahora con el gran premio de Abu Dhabi en el horizonte, Checo buscará cerrar con broche de oro este 2023. Recordemos que en Abu Dhabi los Bulls son bastante fuertes regularmente. Este circuito debe de sacar a relucir lo mejor del RB19 sin lugar a duda. Donde el gran obstáculo para Checo no es Max Verstappen, sino el ingeniero de pista de Checo Pérez, Hugh Berg. Recordemos que esta pista es muy sensible a la temperatura. Y es esencial que Checo salga en el momento ideal para meter un buen tiempo para la quali. Por igual, para la carrera debe de hacer el cambio de neumáticos en el momento ideal. Eso será un punto crucial. Y dadas las pobres actuaciones de Hugh Berg con Checo, este podría ser el mayor obstáculo para Checo aquí en Abu Dhabi. Especialmente en la clasificación. ¿Crees que Checo estará de vuelta en la victoria? Ahora sí, vamos a las predicciones de carrera. Teniendo en cuenta todo lo que te acabo de decir, los datos de pista, cómo llegan cada una de las escuderías aquí a Abu Dhabi, ¿cuáles son mis predicciones para el gran premio Abu Dhabi? Para la clasificación, debido al agarre mecánico y la velocidad punta que llega a desarrollar el SF23, la pole position debería ser para Charles Leclerc. ¿Pero qué tal para la carrera? Ahí te va mi podio, que es una mezcla entre datos y sentimiento también. ¿Puedo ver a Hamilton terminando en la quinta posición? Por delante pudiésemos ver a un Carlos Sainz terminando en la cuarta posición, donde el podio lo voy a cambiar esta vez. Max Verstappen pudiese terminar en tercero, con Leclerc en la segunda posición y Checo llevándose la victoria. Pero estas son meras predicciones. Habrá que ver las prácticas libres, cómo llegan todas y cada una de las escuderías. Hay que ver cómo llegan los pilotos, cómo se sienten, cómo sienten la pista. Y así ya con un poquito más de datos podemos ir ajustando las predicciones. ¿Pero la pregunta es para ti cuáles son tus predicciones de podio? Coméntame, sabes que me interesa saber tu opinión. Como siempre, en la última pantalla te dejo los horarios del Gran Premio Abu Dhabi. De momento puedes disfrutar de la mejor narración de la primera victoria de Checo Pérez en este video que te dejo por aquí. No me despido, nos vemos en el resumen de la quali. Hasta luego.